Y bueno, muy emocionada porque la verdad hace nueve años que me jubilé y bueno, la invitación de las maestras en este proyecto muy lindo en el que participaba Los Jardines y toda la comunidad, que el jardín salió hacia afuera, me invitaron a varias actividades Los Jardines y bueno, contenta, contenta por el que me han tenido en cuenta, ¿no? Y aparte, como les decía a las chicas, me han permitido vivir experiencias gratificantes que ya no las vivía porque en un jardín tuve que narrar una leyenda, estuve con los niños y ver la curiosidad, el interés, satisface mucho eso, el volver a algo que ya uno tenía olvidado. Uno recibe mucho el afecto y eso es lo más grande que uno puede recibir, ¿no? Porque es el afecto de cada una de las chicas. Algunas fueron mis alumnas en el jardín, otras luego fueron alumnas en el profesorado y luego terminamos como colegas y terminamos como amigas. O sea, es toda una trayectoria que vivimos juntas y el cariño está bien prendido, ¿no? Ayer me tocó decir, como abuela, pero en un jardín, el discurso del jardín y especialmente en el Jardín de la Ormita Viajera, que es el jardín en el que yo me inicié y del que yo tengo todo el conocimiento de su historia. Yo viví toda la historia del crecimiento del jardín. Desde allá, que era una sola salita, cuando yo ingresé ya eran dos, en un espacio que no era el adecuado, como les decía yo a la familia. Era gracias a los padres que se hizo dos salas y siempre tiene que estar la ayuda de la familia, siempre tiene que estar el acompañamiento. Si no, de otra manera no logramos nada, ¿no? Y después, bueno, y hasta lo que es ahora el jardín, con todo lo que tiene y se sigue necesitando cosas porque uno tiene que seguir mejorando. Las maestras, que son el núcleo esencial, porque ellas trabajan toda la actividad pedagógica, pero necesitan recursos, necesitan tiempos, necesitan espacios adecuados. Entonces, eso siempre nos tiene que acompañar la familia. Yo tengo unas experiencias muy lindas, tengo cosas en mi casa que a veces las revivo, palabras de los padres, todo, entonces eso hace que uno esté gratificado de todo lo que se realizó, bien o mal, a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Cómo fue el momento de las fotos hoy? Ah, emocionante, emocionante verlas a todas las chicas. Pero eso sí, también en mi papel de abuela ya vieja, digo yo, renegando un poco con los padres, ¿no? Que no nos escuchan, que no hacen caso, que no respetan para... Querían hacer algo que quede para enviar por en este final de proyecto, pero no lo permitían. Eso es lo único, pero bueno, a veces la ansiedad de querer sacar la foto, digamos, no nos lleva a escuchar o a permitir que pase el momento, ¿no? Han pasado ya nueve años desde que se fue su jubilación, uno ya a esta edad y con ese paso del tiempo, ¿termina de despegarse alguna vez de la institución o usted prefiere seguir muy de cerca lo que pase? ¿Cómo maneja esta cuestión usted? Y no, yo estoy siempre a disposición de las chicas, le digo cuando me necesitan, ¿no? Pero sí, siempre uno ya dio el paso al costado, entonces son muchas las ganas, las energías, muchas chicas muy excelentes maestras, excelentes docentes que van a llevar adelante el bastón que dejamos, ¿no es cierto? Ellas van a seguir con esa bandera, así que yo confío plenamente que se están haciendo todas las cosas y ahora yo ya estoy en el papel de abuela, vine a acompañar mi nieta, pero bueno, se desbordó hacia otro lado, están todas las maestras, sus afectos, su cariño, entonces como que ya pasé al otro lado, ¿no?